Pues, si quieres empiezo, vengo a platicarles un poquito, pues, de lo que es FUNED. Como ya les dijeron, mi nombre es Paulina. Yo me encargo de las relaciones institucionales de la fundación. Y, pues, vengo a platicarles un poquito, pues, cuáles son las oportunidades de financiamiento y de becas que existen para poder hacer una maestría en el extranjero. Entonces, para platicarles un poquito de nuestra historia, nosotros somos una organización sin fines de lucro privada, que ya llevamos 26 años dando apoyos a estudiantes mexicanos que quieren hacer una maestría de tiempo completo en el extranjero. Nosotros creemos ampliamente que el hacer la maestría en el extranjero es un catalizador muy, muy grande para poder democratizar las oportunidades de liderazgo aquí en México. Apoyamos a todo estudiante que ya tiene una carta de aceptación en una de las mejores 200 universidades del mundo o en una de las universidades con los top 100 en su programa de maestría, en su área de estudio. Entonces, tenemos 2 programas muy, muy importantes dentro de la fundación. La primera es Líderes en Desarrollo, el cual es un programa dirigido para estudiantes que quieren hacer una maestría, pero que todavía no tienen su carta de aceptación y que quieren buscar, pues, el rumbo de qué tipo de maestría, en dónde estudiarla. Y, por otra parte, tenemos un programa que es el famoso, la famosa convocatoria con Asit Funed, que es para estudiantes que ya tienen una carta de aceptación. Para empezar, me gustaría explicarles un poquito más a fondo el programa de Líderes en Desarrollo. Es un programa de acompañamiento dirigido a estudiantes mexicanos de excelencia que justo quieren hacer una maestría, pero no saben por dónde empezar. Entonces, nosotros los guiamos por diferentes etapas de un proceso de admisión para que ustedes se puedan ir, pues, puedan ir escogiendo y decidiendo, pues, cuál es el mejor camino para ustedes profesionalmente, ¿no? Vemos desde la preparación del perfil, hacemos una exploración con universidades, los presentamos con universidades con las que tenemos convenio, como es Southampton, y para que les puedan presentar un poco cuáles son sus oportunidades y qué están ofreciendo. También ayudamos en la parte de solicitud de admisión con todos nuestros aliados, que uno de ellos es Love UK, y ellos nos apoyan a lo mejor, como ellos hacen asesoría de ensayos, de CV, o también nosotros les ayudamos mucho con la parte, pues, del TOEFL o del IELTS o también del GRE o GMAT, dependiendo del programa. También tenemos una etapa específicamente para, o sea, que es muy especial, que es para la parte de financiamiento y de becas. Los exponemos a diferentes opciones de beca y de financiamiento, no solo la de FUNED, sino todas las que existen en México. Y, por último, los guiamos también por el proceso, pues, del viaje, ¿no? Desde tips, ver con quién sacan la visa, todo ese tipo de cosas. Y el segundo programa que tenemos, bueno, el programa de líderes en desarrollo, la convocatoria, si alguien está interesado, tiene que cumplir con algunos requisitos, que esto los pueden encontrar en la página de internet. Y va a abrir una convocatoria ahorita en mayo. Por si alguien todavía no se quiere estudiar la maestría este año, o lo mejor se está esperando uno o dos años más, pues, este es un programa que a lo mejor encajaría muy bien con sus planes para ir a hacer una maestría, ¿no? Y luego tenemos el programa ya tradicional, que es la convocatoria con ASID FUNED, que está dirigido para estudiantes que ya tienen su carta de aceptación. Con esta convocatoria nosotros hemos podido apoyar a más de 5,000 estudiantes. Cada año apoyamos a 550 becarios que, pues, se van a hacer sus maestrías a las mejores universidades del mundo. Algo súper importante que me gusta platicarles, de repente hay mucho foráneo y a veces quieren un office, pues, mucho más cerca, ¿no? Tenemos oficinas en todos estos estados, en Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, y nuestra oficina central está aquí en la Ciudad de México. Estos capítulos, estas oficinas en estos estados de México, la verdad, ayudan mucho por si a lo mejor eres de Puebla o a lo mejor estás en Mérida, no sé, dependiendo de tu ubicación, pues, a lo mejor te sirve más tener una persona de confianza de alguien que puedas ir a ver personalmente en lugar de venir hasta la Ciudad de México. Entonces, me gusta recalcarlo por si a alguien le interesa, pues, tener ese contacto directo con alguien de su estado. El apoyo que nosotros podemos dar con esta convocatoria consiste en una convocatoria conjunta. Esto quiere decir que primero ustedes se postulan a Funed para un financiamiento educativo donde pueden recibir hasta un monto de 15,000 dólares americanos y esto es parte de un fondo revolvente que tenemos. Tiene una tasa de interés del 5.75% anual, es fija y te damos todo el periodo de estudios más 6 meses de gracia y luego 5 años para regresarlo. El punto de que sea un fondo revolvente es con el objetivo de que lo que ustedes están regresando es específicamente para poder ayudar a otro mexicano a que se vaya a hacer la maestría. Entonces, por eso hacemos este fondo revolvente para que así cada año podamos ayudar a más mexicanos a cumplir su sueño. Una vez que ustedes ya pasan por el proceso de Funed y son seleccionados por Funed y cumplen todos los requisitos que pedimos en la convocatoria, ustedes pueden ser preseleccionados para la beca del CONACYT. Entonces, esto quiere decir que si ustedes completaron perfectamente Funed, les vamos a dar una carta extra donde dice que ustedes ya pueden pasar al CONACYT y el CONACYT ya sabe de ustedes. Entonces, ellos van a revisar otra vez tu documentación y les pueden ofrecer una beca a fondo perdido que es básicamente más para manutención, les dan una mensualidad de manutención. También les pagan una parte de la colegiatura anualmente, que es un aproximado de 3,500 dólares y les dan un seguro de gastos médicos que varía dependiendo del país, pero más o menos un promedio es de mil dólares. Entonces, ustedes ya se llevaron a lo mejor 10,000 dólares de Funed más la beca del CONACYT. ¿OK? Una vez que pasan ese proceso, nosotros tenemos convenio con más de 80 universidades en el mundo y estas universidades ofrecen un descuento adicional a la colegiatura. En este caso tenemos con Southampton, tenemos me parece que es el 15 por ciento y lo que hacemos es una vez que ustedes ya salen seleccionados por Funed, nosotros nos comunicamos con la universidad y la universidad les aplica este convenio. Si usted, si es que ustedes no tienen una beca pues más alta, no? Entonces ya al final el paquete completo que ustedes pueden llegar a tener es el financiamiento que tiene plazos amplios y tiene una tasa de interés bastante baja para hacer su retorno. Después de eso tienen la beca fondo perdido del CONACYT que es más que nada para manutención y aparte un descuento de la colegiatura en la colegiatura si su universidad tiene un convenio. Los requisitos más importantes para poder empezar su proceso con nosotros primeramente es ser mexicano, es ser mexicano de nacimiento o ser mexicano naturalizado. Esas son las dos opciones que se pueden. También pedimos mucho la excelencia académica. Si pedimos cartas de recomendación académicas y profesionales pedimos un TOEFL o un IELTS con un mínimo, el IELTS de 6.5 y el TOEFL de un mínimo de 80. La carta de aceptación es muy, muy importante. Tiene que ser una carta de aceptación sin condiciones. A veces les dan una carta incondicional, digo, condicionada, perdón, por el inglés. Esta no es permitida. Si está condicionada por algo económico, si se puede, pero si busquen que sea incondicional, es la mejor opción. Es importante el ranking de la universidad. Como les comentaba, son las mejores 200 universidades a nivel mundial o los mejores 100 programas de acuerdo al área de estudio que ustedes quieren. Estos rankings, los que usamos son QS, World University Rankings, o el de Financial Times. Esos son los dos rankings que utilizamos. Los pueden encontrar en nuestra página de internet, los lleva a los links directos para que ustedes puedan verificar. En este caso, pues Southampton si entra en el ranking, entonces no tiene ningún problema. Necesitan un título universitario, un año de experiencia laboral con comprobante de ingresos, un buen historial crediticio y pedimos un aval con un bien inmueble. Y este aval tiene que tener ciertos requisitos y ciertas características como tener comprobante de ingresos y un buen historial crediticio que es de lo más importante. Estos son algunos de los requisitos más, más importantes que ya te dan pie a que puedas hacer una solicitud exitosa. Pero sí es importante que chequen la convocatoria y la guía, porque la verdad son muchos documentos y es importante que se tomen el tiempo para hacerlo. Entonces, si ustedes se quieren ir a hacer la maestría ahorita en agosto, septiembre del 2020, es importante que ustedes ya vayan palomeando cada uno de estos requisitos. Por otra parte, algo importante son las áreas apoyadas. No apoyamos todo, no apoyamos el sector salud más que salud pública, ni tampoco las bellas artes, tampoco lo que es comunicación y diseño. Digo, de repente se pueden verificar los programas, pero de entrada no son áreas prioritarias. Las áreas prioritarias aquí la verdad se ven un poco complicadas, pero las podemos resumir en estas. Es todas las ingenierías, arquitectura, algunas ciencias sociales como derecho, políticas públicas, administración pública, derechos humanos. También tenemos lo que son las humanidades como historia, sociología, antropología, arqueología. Y tenemos las económicas administrativas. Aunque las económicas administrativas tienen un poco, tienen una diferencia, estas tienen que tener un componente que tenga que ver con las áreas prioritarias del gobierno. Ahorita que se basa mucho en sustentabilidad, en agua, a lo mejor en derechos humanos, política social, política pública. Entonces, es importante que si ustedes quieren ir a hacer a lo mejor un master in management o master in finance, este tiene que tener componentes de sustentabilidad o de estas que yo les comento. Si la maestría se llama a lo mejor management in sustainability, les estoy inventando. Esta, por ejemplo, si es candidata y si es elegible para las áreas que nosotros apoyamos. Pero entonces es importante que ustedes chequen esto si quieren entrar a la convocatoria de este año. El proceso de solicitud, todo se hace en línea. Tú ya necesitas tener tu carta de aceptación, hacer la solicitud y el expediente en nuestro portal, que tenemos una guía que los guía paso por paso y cuáles son los documentos que tienen que subir. Después tienen una pre evaluación en donde nosotros les decimos que pues ya pueden pasar a la segunda etapa que sería una entrevista y luego pasan a la autorización. Una vez que son autorizados es cuando también les informamos si fueron preseleccionados para con la cita. Una vez que ya están autorizados, tienen que firmar un contrato y un pagaré. Después se les asignan los recursos en dos administraciones. Les damos una tarjeta de débito. La primera administración se les deposita un mes después de que empiezan su maestría y la segunda administración a la mitad de su maestría. Una vez que acaban la maestría, ustedes tienen sus seis meses de gracia y los cinco años para poder apoyar a otro mexicano que quiera hacer la maestría. A mí me gusta comentarles un poco acerca de nuestro programa de voluntariado. La verdad es un programa que nos ayuda muchísimo. Los voluntarios hacen Funed y es lo que nos ayuda a tener todavía más apoyos. Tenemos tres programas. El primero es embajadores Funed, quienes son los representantes de Funed en el extranjero. Ellos nos ayudan mucho a hacer nuevos convenios con las universidades y también a hacer eventos de networking. Hemos hecho uno en Londres, hicimos uno en Boston, uno en Chicago. La verdad ha funcionado mucho y les funciona a ustedes, les sirve para hacer esa red que queremos entre mexicanos en el extranjero para que puedan compartir sus proyectos y sus empresas, sus ideas, etcétera. Tenemos los mentores Funed, quienes son los que ayudan mucho en el programa de líderes en desarrollo. Y por último, los evaluadores Funed, quienes son los que apoyan eligiendo a los futuros becarios Funed. Bueno, por último, les me gustaría comentarles las fechas de la convocatoria. Ahorita ya está abierta la convocatoria. Siempre se divide en dos periodos. OK. El primer periodo ya abrió, abrió en enero y se cierra ahorita el 27 de marzo. Luego tenemos un segundo periodo que se abre en abril y se cierra en junio. Entonces, es muy importante si ustedes se quieren ir a estudiar este año en septiembre del 2020, es súper, súper importante que pues vayan acelerando un poquito el proceso porque ya se va a cerrar la convocatoria. Yo sí les recomiendo que sea el primer periodo y no el segundo, porque lo que pasa con el segundo es que las fechas se atrasan y los resultados te lo vamos a dar hasta septiembre, octubre. Y pues te vas a ir a lo mejor ya a la maestría no sabiendo si tienes el apoyo o no. Entonces, es importante que tomen estas precauciones. Estas fechas las pueden encontrar en la página de internet. Aquí están nuestras redes sociales. Estamos constantemente publicando novedades y updates de la convocatoria. También hacemos muchos webinars. Este viernes tenemos uno explicando diferentes partes de la convocatoria por si no se entiende algún documento, etcétera. También ahí tienen nuestro correo institucional. Pueden escribirnos, pueden escribirme a mí directamente, Paulina, y me lo mandan a mí y yo los puedo atender con muchísimo gusto. Y también está nuestro teléfono que estamos en la oficina todos los días de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Y entonces, pues más o menos esto es lo que les puede ofrecer Funed. Los invito a que entren a la página de internet, lean la convocatoria y lean la guía que nosotros les preparamos. Entonces, si quieren podemos abrir a preguntas. Sí, justo, Paulina. Miguel pregunta si este año van, no van a apoyar programas de negocios que no sean en sustentabilidad. Mira, este por parte de Funed no hay problema. Tú puedes tener el apoyo de Funed perfectamente a un programa de negocios, pero si quieres la beca del CONACYT, lo mejor es que tengan componentes de sustentabilidad. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo que a lo mejor los pueda hacer un candidato más fuerte en ese tema, sería que suban su tira de materias y en esa tira de materias subrayen las materias ya sean del currículum base o de las selectivas que tengan que ver con los temas que pide el CONACYT. Ok, por parte de Funed no hay problema. Pueden tener el apoyo si cumplen con todos los requisitos, pero la beca es un poco, es menos probable porque no son áreas prioritarias este año. Ok, Miguel también pregunta si la universidad que quiero no está en el top 200, pero el programa es de los mejores del mundo. si es posible si está si el programa está dentro de los top 100 del QS, si se puede, no hay problema. Si no está dentro del top 100, ya ahí si no, no se podría. Ok. Jessica apoyan a programas de psicología en infancia y educación. Mira este psicología no, no mucho educación si apoyamos la verdad. Este parece tipo de programas que a lo mejor están como mezclados. Siempre me gusta que mejor me manden el programa directamente al correo de Funed que me mande ese link para yo poderlo ver con el comité y el comité me diga pues si podría entrar en psicología o a lo mejor en educación. La verdad psicología no más apoyamos psicología organizacional. Entonces por eso te digo que a lo mejor en educación, si tiene más componentes de educación podría entrar mejor ahí. Ok, que lo ideal sería que la carga académica sea más para la parte de educación. Exacto. Ajá. Si quieres verificarlo, me lo puedes mandar al correo institucional de Funed, el link así directo que me lleve a tus materias y ya contestarte sobre ese correo e irlo trabajando para ver si sí o no. Moisés pregunta, me gustaría aplicar al primer periodo. Sin embargo, mi fecha de examen o entrega de resultados es posterior al cierre. ¿Habrá alguna prórroga? De lo contrario, la universidad acepta la incertidumbre de contar con el apoyo o no. Este, mira, no va a haber prórroga. Si tienes que presentar el examen cuando tiene que ser, o sea, supongo que es el IOS, no quisiera yo suponer, pero este no, no hay prórroga. De repente, si vemos que hay muchos en esa situación, puede haberla se puede abrir, pero por lo pronto no hay prórroga. Ok. Sí, sí, si era referente al IOS. Sí. Ajá. ¿Alguien más? Creo que están escribiendo. Sí. 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 El aval puede ser cualquier persona. Bueno, la pregunta, el aval puede ser cualquier persona. El aval tiene que tener ciertas características. Tiene que ser un familiar menor a 65 años. Tiene que tener un bien inmueble. Tiene que tener un buen historial crediticio, un buen score. Y pedimos que tenga comprobante de ingresos. Si el aval no cumple a lo mejor con los 65 años y es mayor o a lo mejor no recibe ingresos porque es ama de casa, les damos la posibilidad de que tengan un coaval. Y ese coaval tiene que cumplir con todos los requisitos a excepción del bien inmueble. El coaval no necesita el bien inmueble. Estas características las pueden encontrar en nuestra guía funera. Ahí vienen muy, muy claras que sí se puede y que no. ¿OK? Luego, Miguel pregunta, ¿excelencia académica se comprueba con un promedio específico? Sí. Pedimos un mínimo de 8 en promedio y con eso es lo que se comprueba. ¿OK? OK. Luego, Lucía, si soy naturalizada y no tengo familiar en México, con bien inmueble, ¿qué puede hacer Lucía? Mira, la verdad ese es un caso muy, muy específico. Sí prefiero que nos marques mañana a la oficina y veamos qué se puede hacer porque la verdad no hay muchos casos así y no te sabría decir la respuesta correcta para este caso. Entonces, mejor sí márcate. Mañana. Edgar García dice, tengo carta condicional de Southampton, solo falta el título de mi universidad, pero mi título está en proceso. Se debe entregar en abril. ¿Hay forma de aplicar en esta primera fase? Mira, sí, este, nosotros, sí, nosotros también te pedimos el título. Entonces, en esa parte del título tú tienes que poner una constancia de que esté en trámite y la parte de la carta condicional, pues, entendemos. Nada más que sí te sugiero que tu carta incondicional esté para el, antes de la entrevista de FUNED. ¿Ok? Esto porque para conocerte es súper importante que tengas bien puesto todos los documentos. A ver, siguen escribiendo. Moisés pregunta, al aplicar al segundo periodo, ¿qué pasa con la incertidumbre si ya tengo carta de aceptación? Y solo espero resultados del apoyo si los resultados sean hasta septiembre o octubre. Pues, no entiendo muy bien tu pregunta, pero a ver. Pues, mira, ya, ya entendí. Ve, la verdad la gente que aplica el segundo periodo en mi experiencia, si se van de maestría, tienen obviamente esta, o sea, bueno, esta convocatoria no te cubre el 100% de tu maestría, te cubre hasta un 40%. Entonces, ya traen otros apoyos como lo es FIDER, o traen becas, o traen apoyo familiar o ahorros personales. Y con eso empiezan el primer mes de maestría o en los 2 meses de maestría. Por ejemplo, nosotros en este segundo periodo vamos a dar resultados en septiembre y la primera administración se te va a hacer más o menos a finales de octubre o principios de noviembre. La parte de Conacyt sí es retroactiva, pero lo de Funet te va a llegar hasta ese mes y te vamos a dar tus 2 administraciones. Entonces, la verdad es aquí que tú te organizes de forma, o sea, de financiamiento lo mejor que puedas. Luego pregunta Lucía, ¿en qué fechas estarían realizando las entrevistas? Me parece empiezan en mayo. Empiezan en mayo. Es del 11 de mayo al 21 de mayo, si no mal me acuerdo. ¿OK? Pero sí es en mayo. Miguel pregunta, ¿el comprobante de ingresos puede ser una carta de mi trabajo o debe ser algún documento bancario? Pedimos, puede ser cualquiera de estos 4 documentos, un recibo de nómina, un recibo de honorarios, una declaración anual o un estado de cuenta en donde se señale ya sea el nombre de la empresa o que es una transferencia de nómina. No se puede que nomás sea transferencia o que es un depósito o nada. La verdad no aceptamos ni un otro documento que no sea de estos 4. Muchos me preguntan que si son freelancers, ¿qué hacen? A fuerza tienen que comprobar con alguno de estos 4 documentos. No hay otra opción. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me parece que no de nada. A confiar también. Diana pregunta, ¿en qué mes son las entrevistas aproximadamente? Son en mayo. Son más o menos del 11 al 21 de mayo. ¿Ok? Las entrevistas pueden ser en línea o pueden ser presenciales. Nosotros ya los vamos guiando por cada paso una vez que pasen la pre-evaluación, como les comentaba en el proceso. Gracias. Para el segundo periodo, la verdad no me acuerdo muy bien, pero es más o menos, la convocatoria se cierra el 26 de junio. Entonces, más o menos las entrevistas van a ser como a finales de agosto. ¿Ok? Estas fechas las puedes encontrar en la guía FUNED. Ahí viene el primer periodo y el segundo periodo. Viene desde cuando abre, cuando cierra, cuando se las entrevistas, cuando también damos resultados FUNED, cuando empieza lo de CONACY. Entonces, ahí lo puedes ver muy, muy visual. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, ¿verdad? Parece que no. Parece que no. Bueno, si no, cualquier cosa, ahí están nuestras redes sociales, están nuestro correo, nuestro teléfono. Y yo con muchísimo gusto los puedo atender personalmente. No duden en escribirlo ni nada. Estamos para servirle. Los que ya quieren aplicar, pues, sí les recomiendo que se apuren un poco porque ya se va a cerrar la convocatoria. Y entre más rápido la metan, mejor porque les da más tiempo de, pues, verificar y de que si a lo mejor tuvieron un error, pues, nosotros ayudarles con ese error, etcétera. Entonces, es mi más amplia recomendación. Y, pues, nada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también a Love UK y a Southampton que nos invitaron. Cualquier cosa, pues, quedo a sus órdenes. Gracias, Paulina. Estamos grabando la sesión, entonces vamos a reenviar el video a los que se conectaron y a todos los que no se pudieron conectar, que nos avisaron que estaban interesados también para que, pues, lo puedan revisar de nuevo y cualquier duda, pues, continuar con la asesoría. Gracias por tu tiempo, Paulina. Estamos en contacto. Ceci, ¿estás por ahí? Hello. ¿Me escuchan? Yo sí, te escucho. ¿Pueden avisar si sí escuchan a Cecilia? Yay. Parece que sí. Perfecto. Muchas gracias, Paulina, y gracias a todos los que se han conectado hasta ahorita para la presentación. No sé si ya prosigo con la mía. Pues, creo que sí. Digo, Paulina, si te quieres quedar, estás más que invitada. Si te tienes que ir, pues, ya saben los chicos cómo buscarte. Entonces, pues, sí, Cecilia, si quieres, vamos con la sesión de South Carolina. Y cualquier cosa, pues, que nos escriban por el chat, preguntas. Buenísimo. Pues, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa, pues, sigo a sus órdenes. Gracias. Bye. Gracias. Ay, no sé si alcanzó a verte, Lucía, pero igual si le marcas mañana en la mañana, estoy segura que te contactan. Bueno, voy a seguir con la presentación de la universidad de Southampton. No sé si algunos de ustedes ya hayan aplicado o están en el proceso de, les voy a platicar un poco del proceso de aplicación en general las universidades británicas y por qué deberían de escoger una universidad británica. Y si tienen dudas más específicas sobre Southampton, podemos verlas al final. Mi nombre es Cecilia Aldenea, soy la representante oficial de la universidad de Southampton en Latinoamérica. Y les voy a platicar un poco de por qué estudiar en el Reino Unido. Generalmente doy esta presentación en inglés, entonces, si me trago un poco, les pido un poco de paciencia. Pero bueno, el Reino Unido te ofrece, tiene más de 200 universidades con más de 50 mil programas súper, súper específicos. Les cuento un poco de mi experiencia cuando yo estaba buscando maestrías en México. En mi área es lingüística, encontré cuatro. Y en el Reino Unido encontré 395, entonces les puedo dar una idea más o menos de lo específico de los programas en el Reino Unido. La calidad de educación es súper alta, salen con un nivel de satisfacción bastante alto. También las universidades británicas son conocidas por su tradición e innovación, aparte de que son ambientes multiculturales. Les cuento un poco de Southampton. Somos 26 mil estudiantes, de los cuales 7 mil 500 son estudiantes internacionales. Entonces aproximadamente un tercio son estudiantes de otros países. Les cuento mi maestría, éramos 120, de los cuales solo 4 eran británicos. Todos los demás eran estudiantes de más de 140 países. Aparte que tienen la oportunidad de practicar un poco su inglés. También el sistema británico universitario es un poco diferente al del México. Los programas de licenciatura pueden durar desde 3 a 5 años. Todas las maestrías para estudiantes internacionales son de un año, y los doctorados duran de 3 a 4. Bueno, imagínense que tienen más de 300 programas en un área. ¿Cómo escogen entre tantas universidades? Algo que les recomiendo mucho es que se fijen en la calidad de la institución. Hay varios rankings de los que se pueden como guiar más o menos para que vean en qué es como buena edad en X universidad. Y más que fijarse en el ranking global, yo les recomiendo que se fijen en el ranking sobre su área, en el ranking especial, ¿no? San Antonio tiene varios programas que están en el top 10, en el top 5, o están en el ranking como el mejor en todo el Reino Unido. Entonces, yo les recomiendo que se fijen en el ranking sobre su área. Aparte, ahora, hoy en día pueden encontrar toda la información en las páginas de internet, pueden ver toda la descripción de cada programa, de cada clase en específico, que quiénes van a esas clases, el perfil de los profesores, el staff que trabaja en la universidad, los investigadores. Pueden ver todos los temas que se cubren en cada clase. Y cosas más importantes también a considerar a la hora de seleccionar una universidad en el Reino Unido es, bueno, en dónde se encuentran, ¿no? No todo el tiempo van a estar estudiando, aunque va a ser donde van a pasar la mayoría del tiempo. También es importante, pues, ver como en general descripción de la ciudad en dónde van a vivir, ¿no? Si es una ciudad chiquita, si es una ciudad grande, si tiene metro, si está cerca de otras ciudades, si su interés también es como por viajar un poco, o si tiene algún centro de investigación, o algo que les interese a ustedes mucho en particular sobre esa ciudad, ¿no? Hoy en día pueden ver todo este tipo de información, videos, fotos 360 de las páginas, de los dormitorios, los salones. Entonces, les recomiendo que cuando estén haciendo esta investigación para, este research para escoger una universidad, se fijen en todos esos detallitos. Y, bueno, lo que me gustó a mí de las universidades británicas es que le toman mucha atención a los estudiantes internacionales, no todo es acerca de estudiar, sino hay muchas otras actividades como complementarias a lo largo de su maestría o de su posgrado. Por ejemplo, los clubs y sociedades, los que les llaman societies, hay muchas opciones para ustedes como involucrarse en estas actividades extraescolares para también socializar y conocer un poco de más gente. Desde todos los aportes que pueden imaginarse hasta eventos sociales, como sociedades culturales, por ejemplo, no sé, en Southampton está la Japanese Society, el Welsh Society, el European Society. Hay muchos como países, hay muchos aportes. También hay oportunidades de liderazgo y de voluntariado. En lo personal, a mí me gustaba mucho esta parte de naturaleza y conservación, pero, bueno, hay desde modelo de las Naciones Unidas, International Amnesty, entre otros. También algo que me gustó mucho es que les asignan un tutor académico al principio del año, donde ustedes pueden acudir a esta persona en caso de que tengan cualquier duda, cualquier problema. Les cuento, en mi caso, tuve la suerte de que me diera varicela cuando estaba escribiendo mi tesis y mi tutor académico me ayudó a conseguir una extensión para mi fecha límite de la tesis. También recibí como apoyo desde psicológico porque estaba a punto del breakdown. Y, bueno, hay mucho apoyo a los estudiantes internacionales. Te digo, no solo en esta parte de, como, no sé, crisis en situaciones así, pero también, por ejemplo, si su inglés académico no es el mejor, las universidades ofrecen estos cursos para mejorar tus habilidades, para presentar en inglés, para mejorar tu academic English. Entonces, es algo que se me hizo muy interesante a las universidades británicas. Y, bueno, ¿cómo aplicar? Necesitamos demostrar al menos un 8 como promedio mínimo en la licenciatura de una universidad mexicana. También necesitamos el CARDEX y el diploma de la universidad de traducidos a inglés por un perito traductor, un certificado de inglés, ya sea un IELTS o un TOUGHEL IBT. Sí, el IELTS generalmente es 6.5 con 6 en cada banda, o el TOUGHEL IBT con 92 puntos. Y hay ciertos programas como los de Derecho, los de, ciertos de Business School y Medicina que les piden un puntaje más alto, como 7 en el IELTS. Hay otras universidades que ofrecen un poquito, que exigen, perdón, un nivel de inglés un poquito más alto. Generalmente les piden dos cartas de recomendación en inglés. Si no las pueden conseguir en inglés, les piden que la escriban en español, bueno, la traduzcan con un perito traductor. También les pedimos un personal statement, que es como una carta motivo, o sea, porque quieren estudiar en el Reino Unido. Si no han escrito nunca un personal statement, debe ser como de una página a una página y media, a lo máximo. Necesito tener una buena estructura, necesito demostrar que tienen conocimiento sobre el tema, que están motivados suficientemente como para escribir ensayos, estudiar esto sobre lo mismo, sobre todo en otro país, todo un año. Entonces, necesito demostrar a ustedes que también tienen como un buen perfil para ser seleccionados para estudiar en la universidad en el Reino Unido. Y cuál es un poco su plan de carrera, qué van a lograr de esto, qué van a hacer después. Y lo repito, una página, una página y media más o menos. Entre los costos varían también de universidad a universidad. Los costos varían entre 16.000 a 24.000 libras por año. Y más living expenses, o los costos de manutención, que varían. Calculamos más o menos 9.200 fuera de Londres. Si vivimos en Londres, más o menos 11.300, 11.400. Pero la buena noticia es que hay becas. Y, bueno, como la presentación de Funet que nos acaba de dar Paulina. Pero también tenemos Southampton tiene acuerdo con Conacyt, aparte con Funet, FIDER o Chifning. Si ustedes aplican a cualquier beca de Conacyt, les vamos a ofrecer un descuento en la colegiatura de 30%. Con Funet y FIDER es un 15. Y, bueno, Chifning es una beca completa, ¿no? Entonces, si no han escuchado nunca de Chifning, les recomiendo que lo busquen en Google. Y las convocatorias para Chifning abren en agosto. Y, bueno, eso es una otra opción. Bueno, les comentaba que hay mucho apoyo a los estudiantes internacionales, como en cuestión de lenguaje. También algo que es bastante como reconfortante, creo saber, es que la parte de salud, todo queda cubierto ya con el pago que dan de su visa. Entonces, en los campus generalmente hay un GP, un doctor que los puede atender en cualquier momento si llegan, a menos que sea como una urgencia o así, si no pueden sacar una cita. Y, bueno, el medicamento casi todo cuesta lo mismo, o sea, no es nada alocado. Los precios son bastante modestos. Y, bueno, también las universidades británicas les garantizan como estudiantes internacionales un lugar en las residencias de la universidad. Y ciertas universidades, como Southampton, les ofrecen el servicio de Career Destination Center, que es como un departamento de la universidad que les ayuda a buscar oportunidades de pasantías, laborales. Les preparan para su entrevista, les ayudan a mejorar su currículum, que creo que es una herramienta bastante útil y que no siempre se toma en cuenta. Y algunas universidades ofrecen el servicio de Meet and Greet, como Southampton, que una vez que ya llegan a Londres, a Heathrow o a Gatwick, nosotros vamos por ustedes al aeropuerto, los traemos en un camión hasta Southampton y los llevamos al lugar donde van a vivir. Y es un servicio totalmente gratuito para ofrecerles un poco de, pues, de guiarlos un poco una vez que llegan. Bueno, es un país diferente, es todo nuevo, entonces, bueno, Southampton ofrece este servicio gratuito, entre otras universidades. Bueno, les voy a platicar rápidamente de Southampton. Somos the University of Southampton. Fuimos formados en 1862 como el Instituto Hartley. Somos parte del Russell Group Universities, que es como el Ivy League version de universidades en el Reino Unido. Es decir, somos internacionalmente reconocidos por el tipo de investigación que hacemos, por la calidad de nuestra educación. Estamos en el top 100 en el mundo, top 20 en el Reino Unido y top 10 en el Reino Unido por nuestra investigación. Somos parte del top 3 de Spinal Companies. Es decir, que en nuestra universidad, si los estudiantes tienen una idea para hacer, ya sea desarrollar un producto o una idea de un software hasta un negocio, la universidad les ofrece este como expertise, este grupo de expertos de negocios y en artificial intelligence para llevar su idea desde, pues si vaya, desde una idea hasta ya un producto o un negocio. También, les voy a platicar un poco, somos 26,000 estudiantes, de los cuales 7,500 más o menos son estudiantes internacionales de más de 140 países y me atrevería a decir que 300 son estudiantes latinoamericanos. Tenemos 100 campus, incluyendo uno en Malasia. Y bueno, cubrimos casi todas las áreas, desde artes y humanidades, ciencias sociales, medicina, ingenierías. Creo que nada más no cubrimos arquitectura, odontología y veterinaria. Todo lo demás, básicamente sí lo cubrimos. Y bueno, son unas fotos de nuestro instituto, donde se hace investigación. Bueno, les comentaba que teníamos 7 campus, incluyendo Highfield, que es el campus principal. Avenue, nuestro campus de humanidades. Polarwood es el de ingeniería. Tenemos un centro de oceanografía que está en Southampton. Tenemos también un teaching hospital que está súper cerca de Highfield, el campus principal. Y tenemos Winchester School of Art, que está en Winchester, pero es parte de la Universidad de Southampton. Y es un campus súper bonito. Y bueno, el campus de Malasia. En Highfield, que es nuestro campus principal, tenemos todo lo que pueden necesitar. Tenemos desde bares, tenemos cafés, bancos. Tenemos el consultorio del doctor. Tenemos una biblioteca. Tenemos una alberca, no es olímpica, semiolímpica. Tenemos una galería de arte, un teatro. Tenemos básicamente todo lo que puedan necesitar dentro del campus. Y les enseño unas fotos más o menos de, como se ve, nuestra biblioteca arriba a la izquierda. El edificio de Life Science es a la derecha. El barco que tenemos donde hacemos investigación. Abajo también otra foto de la biblioteca. Y otras fotos de nuestro campus. El Teaching Hospital, donde trabajamos también. El de arriba a la izquierda es el campus de ingeniería, Boulderwood. Abajo está Avenue, el campus de Humanidades. Y bueno, otro parquecito que está súper cerca de Highfield también. Y les contaba que tenemos clubs y sociedades. Southampton es una de las universidades con más sociedades en el Reino Unido. Tenemos desde aspectos deportivos, badminton, rugby, fútbol, soccer. Tenemos hasta uno de Quidditch, el deporte este de Harry Potter. Pero tenemos también aspectos culturales como la Mexican Society, Brazilian Society. Y bueno, no es solo para que mexicanos se unan a la Mexican Society. Tenemos interesados de otras culturas en la sociedad mexicana. Organizamos fiestas, Día de Muertos, altares. Y bueno, hay muchas otras oportunidades en las que se pueden ustedes unir como Model United Nations, Fish and Toast. Fish and Toast es una sociedad de entrepreneurship. También si les interesa como esta parte de hacer negocio. También les comentaba que les garantizamos accommodation a todos nuestros estudiantes internacionales. Mientras cuando apliquen antes del primero de agosto, si empiezan en septiembre. Los precios varían dependiendo si quieren en suite, si tienen su propio baño. Si quieren compartir su baño o compartir nada más la cocina. Entonces los precios van a variar dependiendo de qué tipo de cuarto quieran. Les enseño unas fotos más o menos de cómo es que se ven nuestras residencias. Así se ven por dentro. Y bueno, les platico rápidamente sobre la ciudad. Y bueno, la ciudad de Southampton es una ciudad pequeña. Somos puerto. Somos 250.000 personas. Estamos en el ranking como las top cuatro ciudades más baratas para vivir en el Reino Unido. Estamos en el sur. Entonces mientras más al sur se vaya, más cálido va a estar el clima. También es una ciudad más soleada que, por ejemplo, en el norte de Inglaterra. Hay personas que, bueno, para eso puede ser un factor para decidir si se van a una ciudad u otra. También estamos súper cerca de Londres. Tenemos una estación de tren justo en el centro. Estamos a una hora veinte de Londres. Sí, y los deja justo en el centro. También tenemos un aeropuerto pequeño. Pero tenemos un tren directo a Gatwick. Y un camión que sale directo del campus de la universidad hasta Heathrow, que es el otro aeropuerto principal de Londres. Y bueno, les comentaba, una población de 250.000 personas. Y bueno, más o menos, sí, es una ciudad bastante estudiantil. El 10% de la población son estudiantes. Y bueno, como fun fact, el Titanic salió a Southampton en 1912. Entonces tenemos hasta un museo del Sea City Museum. También les comento que tenemos varias ciudades cerca de Southampton. Creo que se fue el audio de Cecilia. ¿La escuchan? ¿Alguien? En segundo, chicos. Vamos. Vamos. Hola. Ah, ya, te escuchamos. Perdón, se me fue la señal y se me cerró todo. Este, perdón, les comentaba que, bueno, tenemos varias ciudades que están cerca de Southampton, tenemos Brighton que está a menos de dos horas, tenemos Bournemouth que es esta playa súper bonita, Exeter, Bristol, Cardiff, Reading, todo queda bastante cerca. Y algo que a mí me gustaba mucho era irme el fin de semana, bueno, terminar todo lo que tuviera que hacer con la escuela entre lunes y viernes y mis lecturas y todo lo demás. El fin de semana me dedicaba a explorar cerca, ¿no? Entonces, bueno, supongo que no nada más quieren ir a estudiar, sino a viajar un poco. Y, bueno, les comentaba que tenemos un aeropuerto pequeñito, pero, bueno, tenemos destinos a muchos lugares en Europa, como los que ven aquí en la pantalla. Pero también tenemos un tren directo a Gatwick y el camión a Heathrow. Y les cuento que el boleto más barato que he encontrado yo saliendo de Gatwick me costó como 13 euros. Bueno, de Southampton también hay varios boletos también bastante baratos si los compran con tiempo. Y, bueno, les enseño unas fotos de la ciudad, que es como icónica, es nuestro bar gate. Tenemos el Tudor House, que es un museo. Bueno, a mí me gusta mucho ir a los, a ver a los restaurantes como cerca de, de los yates y del mar. También tenemos varios eventos culturales al año. Tenemos mucho teatro, conciertos, tenemos el City Hall, tenemos el Isle of Wight Festival, que está súper cerca también de Southampton, una islita. Y, bueno, este es festival internacional cada año. Vienen de todos los lugares del Reino Unido a este concierto. Tenemos también un estadio para aquellos fanáticos del fútbol. Tenemos a los Southampton Saints. Y, bueno, les comentaba que tenemos, la playa está de por mes a 25 minutos. Tenemos the Isle of Wight también a 15 minutos en ferry. Winchester, que está a 20 minutos. También tenemos un campus ahí, en nuestro School of Art. Y tenemos el New Forest National Park, que es este campus con, perdón, este parque nacional con ponies libres. Está súper bonito, mucha gente se va a hacer como paseos ahí del fin de semana. Y, bueno, les dejo mis datos si tienen preguntas específicas. No sé si tienen ahorita preguntas, solo que les pueda contestar en cuanto al proceso de adquisición, vivir en Southampton. El proceso para aplicar el PhD es un poco diferente que el de la maestría. Igual te vamos a pedir los mismos documentos, es decir, tus dos cartas de recomendación, tu examen de inglés, IELTS 6.5. Si aplicas algo que sea derecho o medicina, va a ser 7.0. Necesitamos también un personal statement, una carta de motivos. Pero el paso más importante para la hora de hacer un PhD es encontrar un supervisor que esté interesado en tu proyecto. Entonces, siempre les pido que me envíen su currículum en inglés y una página más o menos con, sí, media página de un resumen del tipo de investigación que quieren hacer. Entonces, dependiendo de tu área, yo te mando una lista de todo el research staff que tenemos en esta facultad. Y ya se cuenta que ya lo ves todo y me dices, ah, ¿sabes qué? Me gustaron estos tres perfiles. O sea, puedes ver el tipo de investigación que hacen, qué publicaciones han hecho, qué metodología llevan. Y ya viendo todo eso, te puede servir a ti como para darte cuenta si sí serían como un buen supervisor. Y es lo más importante porque vas a tener, es como va a ser tu relación más importante en los siguientes cuatro años. Entonces, muchas veces, dependiendo de la facultad, ya hay, ya hay una carta, hay como ciertos proyectos y tú puedes unirte a uno de estos proyectos o hacer tu propia propuesta de investigación. Entonces, el primer paso es contactarme a mí con tu currículum en inglés y ya te paso yo la lista de todo el staff que tenemos en cada facultad. Y ya, tú me dices dos o tres nombres, yo los contacto y con eso seguimos el proceso de aplicación para el PhD. Pregunta Edgar si se recibe una carta incondicional y por alguna razón no se puede empezar en septiembre de 2020. No podemos deferir en Southampton, hay unas universidades que sí aprueban como este proceso. Pero lo que sí puedes hacer es aplicar con exactamente los mismos documentos el año siguiente. O sea, por ejemplo, si recibes una carta incondicional para este septiembre y no logras irte, a partir de septiembre de 2020 puedes empezar otra vez tu proceso. Subo los mismos documentos y me avises a mí y ya la universidad procesa tu nueva aplicación con la fecha de septiembre de 2021. Bueno, las cartas de recomendación son solo académicas o puede ser una académica o una profesional. Yo casi siempre les recomiendo una académica y una profesional. No pasa nada si las dos son académicas, pero sí, yo creo que una y una es lo ideal. Las cartas de recomendación deben ser de alguien con un grado académico específico y en psicología, ¿qué nivel te pides? En psicología también les pedimos un nivel más alto, 97 en el TOEFL IBT o 7 en el IELTS. Y no sé, ¿te refieres las cartas de recomendación a quién se las pensabas pedir? No hay como pues una indicación específica de que tiene que ser de cierto rango, pero sí les recomendamos que sean membretadas o sea carta como, no sé, de alguien académico, pues que sea de la universidad, que traiga como tal vez preferencia al sello o algo así de la universidad. Si quieres, veamos específicamente, mándame un correo y si quieres veamos específicamente tus cartas y ya te digo yo si te las aceptan o no. Las cartas de recomendación realmente no tienen vigencia, o sea, si tienes una que te la dieron hace dos años, esa te serviría todavía para aplicar este año. En la maestría que quería aplicar aparece que está cerrada a estudiantes internacionales debido a la alta demanda. ¿Hay posibilidad de que se vuelvan a abrir espacios más adelante o debes esperar al siguiente año? Sí, ya está en la página que está cerrado a estudiantes internacionales porque ya no hay capacidad, muy probablemente para este año ya no se abran más. Entonces, sí te recomiendo, si te interesa mucho ese programa y no te podemos ofrecer ningún otro que esté abierto todavía este año, en septiembre, bueno, que trabajes ahorita ya en tus documentos para que para septiembre puedas meter tu solicitud, porque sí, hay ciertos programas que son muy populares y que se llenan súper rápido. Este año para diciembre tuvimos ya varios programas cerrados en el área de negocios y en el área de artes, que ya no pudimos darle más promoción a esos programas. Entonces, si es algo que te interesa mucho, yo te recomiendo que empieces en septiembre, justo si ya metas tus documentos para asegurarte un lugar. Si quieres ingresar en septiembre 2021, cuando inicié mi proceso de admisión, a partir de septiembre de este año, yo recomiendo que empieces tu proceso. Incluso ahorita, si puedes ir juntando tus documentos para en septiembre, octubre, mandaría tu solicitud. Y mis colegas, tanto mis colegas de Love UK como yo, te podemos ayudar en ese proceso. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más? Nadie, nadie más. Gerardo estaba escribiendo, pero creo que ya no sale. ¿Alguien más. Sí. Gracias. Las cartas académicas se pueden firmar de manera electrónica. Si no pueden ser firmadas como a mano y luego escaneadas, es posible que sí te las acepten, pero ya será cuestión de revisarlo con la oficina de admissions. No me ha tocado que rechacen ninguna carta de recomendación por eso, me ha tocado que la rechacen solo porque no venga membretada, pero bueno, ya sería cuestión de ver específicamente esa carta con admissions, si es que no te la pueden firmar a mano. No sé si Alejandro, ¿te ha tocado ver algún caso así? Pues es que no sé si firma electrónica se refiere a que pueda ser como un scan de la firma de la persona. Si es así, sí he visto y no hemos tenido problemas con eso, pero sí, como dice Cecilia, igual lo mejor sería que tuviera, o sea, que fuera el scan de la hoja firmada a mano. ¿Consideras que hay posibilidades de trabajar en UK después del máster? Lo pregunto porque me han dicho que tal vez sea más complicado para los extranjeros por Brexit. Pues creo que dentro del silver lining de Brexit, es incluso, me parece un poco más fácil para los extranjeros, va a haber ahorita ahí como un esquema nuevo para estudiantes internacionales, una vez que terminen su maestría a partir de septiembre 2020, que se puedan quedar dos años con una visa de tiempo completo. También estamos esperando como noticias oficiales, como todo es esto nuevo, todavía no hay información súper exacta de cómo va a ser, pero bueno, la expectativa es que estudiantes internacionales, una vez que terminen su maestría o doctorado, se puedan quedar dos años después con una visa de tiempo completo. Les comentaba que la Universidad de San Antonio tiene un Career Destination Center que les ayudan como a buscar estas oportunidades de pasantías, de oportunidades laborales. No les podemos garantizar que van a tener un trabajo y una vez que se terminen estos dos años del permiso de la visa, tendrías que conseguir alguna compañía que esté como dispuesta a patrocinarte tu visa. He visto casos, no te voy a decir que es la mayoría de los casos, es más bien algo un poco raro, que consigas una empresa que diga, va, yo te voy a pagar la visa y te puedes quedar a trabajar, pero sí les puedo decir que es posible. Si pospuse mi ingreso un año y ahora me han dado un documento diferente a mi carta de aceptación, ¿puedo subir este documento como carta de aceptación? ¿A qué te refieres con un documento diferente a tu carta de aceptación? Tal vez si me lo mandas, podemos ver tu caso específicamente. Si me mandas un correo y me mandas el documento, si quieres lo vemos, Aime Martínez. De nada, y Alejandro, ¿tú puedes contestar la pregunta de la visa? La visa de maestría varía porque depende del tipo de cambio o la variedad que haya entre el dólar y la libra, porque extrañamente la visa te la cobran en dólares y no en libras, pero está aproximadamente en unos 400 dólares por cada año que estés estudiando. O sea, si es una maestría de un año, más o menos 400 dólares. Si es una maestría de un año y seis meses, te van a cobrar lo proporcional. Y si son doctorados, pues te cobrarían los tres o cuatro años que dure tu programa. De nada, Diana. Si no se puede membretar, perdón, ya quedó contestada esa pregunta de Alex. Si no se puede membretar las cartas de referencia académico, el correo institucional del maestro o tarjeta de presentación podría ser una opción. Yo creo que con el correo institucional es más que suficiente si es que no puedes conseguir la carta membretada. Me parece que ya con el correo institucional y tal vez el puesto, con eso debe ser suficiente. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Sí, o sea, creo que con la tarjeta podría funcionar como un buen complemento. Creo que sí lo hemos llegado a hacer así también. Súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Alejandro. Creo que esa pregunta hubiera sido perfecta para Paulina. No sé si Paulina esté por ahí todavía. Creo que lo ideal, Amy, es que se lo preguntes directo a Funed. La verdad es que sí me arriesgaría mucho a darte una información que no sea verídica. Aquí está la información de Paulina. Le puedes llamar literal a ese teléfono en los dios horarios, eran de 8 a 4 pm. Entonces le puedes llamar y preguntarle eso a ella, que es justamente la persona que te va a... o bueno, en la institución en donde te van a evaluar para el crédito. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? El pago de la escuela es un solo pago. Dependiendo de si eres self-funded student, si eres self-funded student te damos la facilidad de que hagas tu pago en 3. En octubre siendo el primero, en marzo el segundo y en junio, si no me equivoco, el tercero. Más o menos 33, 34% dividido en los montos. Si vienes con alguna beca, haz de cuenta que tú no te preocupas por eso. La universidad manda un invoice a las becas, por ejemplo, si es para doctorado. Nosotros le mandamos un invoice a Conacyt y ya el estudiante no se preocupa por esa parte. No sé si se dan todas las preguntas. ¿Alguien más tenga alguna otra? Parece que ya hay mi habla. Para Funes, me imagino, esa es la pregunta de mí. Pues sí, es uno de los requisitos que te piden ellos. Entonces, pues, creo que sí, no sería una opción que no lo tuvieras. Pero igual, o sea, si quizá ahí tienes ocho meses y te faltan dos meses, quizá ahí puedas preguntarles a ellos si existe algún tipo de flexibilidad en eso. O si con tu, no sé, con algún internship que hayas hecho, puedes cumplir este año. Pero sí, Funes, son los ideales para contestarte esa pregunta también. ¿Nadie más tiene otra pregunta? Bueno, parece que no. Si tienen alguna otra pregunta, me pueden contactar al correo que está aquí en la pantalla o con nuestros colegas de Love UK. Y muchas gracias, Alejandro, por organizar aquí el webinar. Y también, si tienen preguntas, pueden marcarlo directamente a Paulina de Funes. Aquí está su correo y su teléfono. Y, bueno, esperamos escuchar de ustedes pronto. Ojalá se animen. Igual, nuestros colegas de Love UK les pueden ayudar en todo el proceso, desde aplicar la universidad hasta visas, aplicar a becas, postularse a becas. Entonces, cualquier pregunta que tengan, no duden en contactarnos. Gracias por conectarse. Y, pues, estamos a la espera de sus dudas. Y les mandamos un mail más adelante para darle seguimiento a esto. Gracias, Ceci, y gracias, Paulina, por su tiempo. Y, pues, nos estamos comunicando. Gracias y que tengan bonito jueves. Bye. Bye.